Hola chamas, que están como están, que me cuentan Chamas, hoy voy a hacer una en vivo Ya lo que voy a hacer La portadora, porque no la he hecho Pero si va a haber en vivo, ahorita la voy a hacer Ay Dios mío, voy a que Yo siempre me distraigo con mi gato Lo siento Me voy a planificar bien, porque Quiero hacer más en vivo Seguidos en los dos canales Tanto aquí, como en el canal Principal O sea, a ver Los lunes van a ser aquí En este canal, cool Y miércoles y viernes En el otro canal, cool Eso es lo que estoy viendo, vamos a ver Si la luz me ayuda y todo lo demás Entonces Eso van a ser los días y no se van a mover Lunes, miércoles y viernes Dos en aquel Uno en este Dos en aquel, uno en este Porque eso es lo que más, no sé Me llama mucho la atención El carácter con ustedes y todo lo demás Me llama mucho la atención Entonces me gusta Y aquí hay otras personas Allá hay otras Entonces, cool Yo sé que muchas Nada más como que Si entran No comentan Pero también me gusta Así yo me desahogo Hablando ¿No has visto el en vivo? ¿Qué esperas? Anda, anda a verlo Mañana Cuídense Tomen agua Les quiere Chao Chao No más Me han dicho en los comentarios Que porque no hago vlogs Este Este es como una extensión Del otro canal Así más o menos Como que Para mantenerlos informados De todo lo que está pasando Porque una vez me pasó algo Entonces Como que creé Esta opción De Para estar comunicado Así que Eso Nada Ya Chao Cuídense Chao